Muy buenos días, les saluda su amigo Ángel de la PAM Chevrolet aquí en Ocala, Florida en Estados Unidos por supuesto, diciendo presente con otra belleza de la industria, otro pichón de golondrón que nos acaba de llegar aquí mi gente, de hecho nos llegó hace un par de días, pero con la lluvia no he podido hacer nada ya no ha parado de llover aquí en Florida, todos los días llueve, llueve de milagro, miren, salió rubio el sol, por fin se nos dio así que pude sacar el carro de showroom ahora para podérselos presentar esto como pudieron ver en el título de nuestro primer Corvette 2023 y hay muchas cosas nuevas y en particular este es un 3LT convertible con el paquete Z51 y muchas amenidades que son nuevecitas para el 2023 cabe señalar que en el 2023 estamos celebrando 70 años mi gente de producir el Corvette así que estamos, son de fiesta como dicen y el Corvette 2023 tiene algunas cositas para conmemorar este aniversario número 70, 70 y una de las cositas que pueden ver aquí son estos aros que son nuevecitos, acaban de salir para el modelo 2023 y cuestan lo mismo que los aritos que tenemos antes de 5 patas estos dicen que también son aros que le dicen, acá le dicen force wheels así que sigue siendo el mismo tamaño claro pero un estilo diferente que pueden también notar en la rueda de atrás como todos los Corvettes, por lo menos de esta generación el aros de atrás es más grande que el del frente así que aquel es 19 pulgadas, este es de 20 pulgadas miren que chibulería se ve ese adito es color carbon flash también pintado así que combina con todo lo demás o negro debo decir, miren que belleza otra cosa que es nueva para el 2023 pueden observar aquí las colitas negras por fin salieron esto es la primera vez que se ofrece siempre han sido en color cromo irónicamente es un carro que no tiene casi nada cromado con excepción de las colitas a mí me gusta como se ven, sin embargo casi no se ven no sé si ustedes pueden ver lo que les estoy diciendo ahora, como siempre aquí tenemos la llave inteligente del Corvette 2023 y ya que estamos hablando del 2023 déjame mostrarle aquí esta chapa conmemorativa va a decir aquí Corvette 70 del 53 al 2023 en cristal de atrás y eso todos los Corvettes van a tener esos modelos 2023 por lo menos y claro, también en el interior hay una placa conmemorativa pero esa se la muestro ya me invito primero voy a mostrarles aquí cómo funciona la tapa o el techo debo decir hay una cosa que se llama Service Mode que es que la deja abrir la tapa sin abrir el techo y para hacer eso tenemos que cerrar el carro primero y luego vamos a dejar apretado el botón de abrir el techo con el carro cerrado la tapa se va a abrir pero ven que el resto del techo no se mueve se mantiene así para que usted pueda darle servicio al carro pero esto es algo que yo nunca había mostrado en mi canal así que aquí le estoy demostrando por primera vez cómo se ve el motor debajo de la tapa del convertible déjame darle la vuelta por acá para que vean de qué se trata el Service Mode esto nos permite, claro, demostrarle a la gente su motor claro, no lo puede ver aquí el motor está aquí adentro escondido usted debe remover esta tapita discúpenme aquí, miren ahí está el motor ahí abajo lo ven ahí su motor sigue ahí en el mismo sitio ahí está para chiquiarle el aceite echarle aceite todo eso pero queda completamente cubierto y sellado para que no se moje ni nada de eso así que aquí tenemos otro acceso para el cooler y ya eso es todo lo que usted tiene que hacer aquí ahora por ahí están vendiendo este cover esta tapa transparente mucha gente la está haciendo sin embargo tendría usted que remover todos esos tornillitos completamente para acceder el motor completamente ahí ahora si el carro está abierto es diferente la tapa va a abrir y también el techo así que ahora miren qué sucede lo voy a abrir completo le voy a dar al botón de abrir dos veces increíble parece un pick up un camino parece entonces ahora le damos al botón del techo y esto debe continuar la secuencia que estábamos haciendo para abrir el techo deja ver si me sale por papá ahí va estoy apretando el botón y ahora el resto del techo mi gente va a esconderse ahí miren qué chévere está eso parece un transformer otra cosa verdad que sí qué chulería sin tener que prenderlo nada más deja apretado el botón y ya completamente abre el carro de la llave así que no tiene que encenderlo para abrir el techo tampoco tiene que detenerse para abrir el techo usted lo puede abrir hasta 25 millas por hora lo cual es increíble así que voy a darle otra vueltita por aquí para que se alimenten la pupila como siempre y vean esta belleza de Corvette de verdad que se la comieron es todo negro negro, negro y negro una de las cosas que cabe señalar si pueden notar aquí este retrovisor es más largo que aquel de hecho es dos pulgadas más largas para que usted tenga mejor visibilidad en este lado del carro miren qué chulería se parece al batimóvil que no lo que falta es Batman ahí adentro lo que me gusta del negro es que también hace contraste con el Carbon Flash así que pueden notar que hay dos tonos de pintura uno es negro regular y esto es negro Carbon Flash que es como brillante ¿no? y esa textura o ese color debo decir lo van a ver aquí detrás también en la salida de lo que se llaman los extractores de calor pueden notar ahí la diferencia de la pintura que es más brillante aquí que en el carro y esos colores también lo van a ver en los emblemas pueden ver aquí el emblema de Corvette el emblema de Stingray también los extractores de calor en la parte posterior así que todo hace juego con el carro se ve espectacular y esos dos cuernitos de ahí parecen un jet una nave espacial miren eso otra cosa que me gusta del convertible es que tiene este vidrio que baja no baja completo baja hasta la mitad pero si le da la experiencia de escuchar el motor entero si así lo desea aunque esté el techo puesto por ahí viene el helicóptero haciendo ruido como siempre pero no se preocupen que aquí yo tengo también mucho con demasiado para hacer ruido así que vamos a eso ya mismo deja que pase el pajarito ese que va por ahí de la policía y miren para allá que chulería gente así que vamos a darle aquí el show como siempre están ready vayan subiendo el volumen me estoy acercando suban el volumen me estoy acercando aquí estoy así que sin más preámbulos vamos a despertar el Kraken dándole dos veces a este botoncito del medio que es para encenderlo ahí va como suena el pichón pueden ver que las luces también son secuenciales es una cosa que me gusta mucho de las señales del Corvette qué pena que no me puedan oír bien porque es que esto está eso es lo que le llaman acá a los americanos el Cold Star ahora pasando a parte de adentro pueden observar que de aquí pueden ver la costura francesa en rojo así que estos asientos son negros pero sí tienen la costura francesa en roja y hace juego también con los cinturones en color rojo miren qué belleza el asiento con esa abertura de fibra de carbón o carbon fiber y esta es la placa que les quería mencionar en el interior que también conmemora el 70 aniversario del Corvette al ser un 3LT va a tener este material de gamusa pero usted puede pagar extra para tener gamusa también en el volante y en los asientos así como esta parte de la consola central así que pueden notar aquí el material de gamusa como le dicen acá suede otra cosa que pueden ver aquí son los caliper de freno están pintados en edge red en un color rojo oscuro la otra opción sería bright red o rojo brillante y claro es un color más clarito que ese pero se ve bonito con ese color ahí como si fuera un fantasma de verdad que sería espectacular y como todos los Corvets este también cuenta con acceso a la parte frontal lo que le decimos el front y para abrirlo hay un botoncito aquí pero lo aprieta y está ahí mire debajo de la luz del chofer y con eso abrimos el compartimiento frontal y podemos observar que es bastante profundo de hecho usted puede comprar un mat que viene para esto aquí tenemos también el freaker charger este es para cargar la batería ahí perdón se me salió está ahí la cajita lo pueden ver ahí en caso de que vaya a dejar el carro por mucho tiempo guardado pues le mantiene la batería cargada y puede notar que es iluminado tiene una lucecita ahí también tenemos un conector de 12 voltios y este botoncito que le explica cómo es que aparece de la mafia brilla en la oscuridad así que corra por su vida en esa dirección gritando auxilio si está encerrado aquí en alguna manera lo hicieron recuperar aquí ahora el windshield washer o el limpia para brisa el líquido para el limpia para brisa está al frente así como el líquido de frenos también y la batería está localizada debajo de este panel está en la parte frontal la primera vez que la batería se mueve al frente en décadas lleva la batería en la parte posterior del Corvette ahora para cerrar esto es muy importante debe cerrarlo dos veces así que cuando lo cerramos la primera vez va a cerrar a mitad y puede notar que sigue siendo seguro esto es para que usted pueda sacar el cable si tiene algo conectado ahí con el tricker charger sin tener que dañar la pintura pero si está abierto de esta manera la velocidad va a estar disminuida a 26 millas por hora así que dele otro empujoncito ahí quedó y ya queda todo sellado otra vez y puede notar que al ser un 3LT va a tener estas camaritas hay una aquí otra acá y al ser un Z51 va a venir también con el speeder y el spoiler del Z51 pero allá arriba también hay otra cámara que opera el sistema de lo que le llaman el performance data recorder o la cámara para grabar su desempeño en la carretera aparte de eso pueden notar mostrarles aquí este es el primer Corvette en tener sensores de la zona ciega así que se va a iluminar en amarillito cuando tenga un carro en este lado y también tenemos sensores de estacionamiento el Corvette nunca lo había tenido hasta ahora aparte de eso también tenemos un baúl o una cajuela como dicen en México voy a apretar aquí miren que chévere está eso el espacio de carga sigue siendo el mismo tamaño casi del Coupe lo cual es increíble porque un modelo convertible usualmente coge la mayor parte del espacio pero pueden notar que todavía tienen espacio ahí para dos bolsitas de golf muchas otras cosas más si se preguntan que es esto estos son conductos de aire para los frenos de atrás los cuales no instalamos porque se supone que usted los usa solamente para la pista ahora si usted desea que se lo instalemos ahí están no hay problema se los podemos instalar para cerrar esto usted no tiene que cerrarlo como hicimos al frente este nada más usted se lo enseña y él se cierra solito no hay que estar empujándolo ni nada una maravilla la que sí qué belleza bueno vamos a subirnos el carro porque está haciendo mucho calor está haciendo calor en todas partes mi gente pero aquí en Florida en particular ha sido una cosa increíble y pueden notar la puerta del chofer este tiene un paquete que se llama Black Seal esto es nuevo también pueden notar que ahora esto es una opción que puede ordenar el carro con esto oscuro y otras áreas también que son un poquito más oscuro déjame subirme aquí o también pueden observar los asientos tienen el loguito de Corvette ahí arriba y vamos a subirnos a esta belleza aquí vamos ahora cuando nos subimos aquí cerramos la puerta esto es lo que sucede nos da la bienvenida con este video ahí con la silueta del Corvette y claro el logo del Corvette en la pantalla y ahora para despertarlo aunque esté encendido hay que apretar el freno y apretar el botón de estar con la llave dentro del carro y ya ahí todo cobra vida déjame bajar el volumen a radio aquí porque está todavía en modo de demostración como dicen y qué bueno que estamos en este menú este es el menú de touring o de paseo es uno de los modos de manejo que tiene el Corvette los modos de manejo están debajo de esta lo que le llaman en handwritten aquí hay un botón una ruedita usted le da vuelta y va cambiando los modos de manejo a diferentes modos de manejo pueden observar ahora que estamos en el modo de sport o deportivo y si le damos una vez más cambiamos al modo de track o de pista si usted decide qué modo de manejo desea tener una vez llegue al modo de pista tiene que regresar para atrás moviendo la ruedita hacia la izquierda y ahora pueden ver el modo de tour o de paseo y uno más también tenemos el my mode y esto es un modo que usted crea a su gusto y también tenemos otro más que es el weather mode y esto es para manejar la nieve o lluvia en caso de que sea muy baladizo o algo así pues le da un poquito mejor de tracción mi favorito es el z mode aquí en el volante usted lo aprieta inmediatamente cambia al modo deportivo y usted puede customizar este modo de manejo a su gusto también es el único que usted puede customizar aparte del otro que se llama my mode ahora ya que estamos aquí voy a apretar la z otra vez y regreso al menú de touring voy a mostrarle cómo suena el carro aquí con el modelo de touring tenemos que acelerarlo aquí ahí vamos suena bonito ¿verdad? muy bonito ahora vamos al modo deportivo aquí apretando la z inmediatamente todo cambia ahora va a sonar así mi gente un poquito más duro ¿verdad? todavía me queda más voy a moverme aquí el modo de track y este es el modo más agresivo que usted tiene para manejar el Corvette se pone bien duro la suspensión también así es como suena el modo de track es otra cosa mi gente y eso es medio pocillo como dicen en Puerto Rico no lo estoy dando ni muy duro que digamos tampoco ahora para subir el techo es bien simple usted va a estar montado aquí va a tener cuatro botones para los cristales este es para el vidrio de atrás este es para el techo así que si usted va a bajar el techo lo aprieta hacia abajo si lo va a subir nada más tiene que alarlo y esperar a que las cosas empiecen a suceder aquí y pueden ver que ahí viene el techo ahí está llegando el techo miren que rápido lo hace solamente 16 segundos y ahora me va a subir todos los cristales también cubriendo el vidrio de atrás bien chuchin como dice mi papá y ya estamos aquí en silencio dentro del Corvette ahora esto que ustedes ven aquí todos estos botones que se ven bien intimidantes no es otra cosa que los controles del aire acondicionado mi gente lamento decepcionarlo pero estos no son los botones de la nave espacial son botones de aire acondicionado así que para encender el aire acondicionado lo cual es una necesidad ahora mismo voy a prender ahí el botón de power aquí en este botoncito podemos subir y bajar la velocidad del aire acondicionado bien fácil el abanico grande es para añadir velocidad y muy chiquito es para bajarle la velocidad luego acá arriba tenemos la temperatura esta es la temperatura del chofer tenemos asientos con calefacción para el chofer ahí pueden ver high, medium, low y off con tres niveles y también tenemos enfriamiento o ventilación en los asientos ahí pueden ver que está en high, medium, low y off así que usted decide que nivel quiere yo lo voy a dejar en el medio ahora porque esto está que pela mi gente ya mismo les enseño la temperatura ahora aquí tenemos el flujo de aire podemos seleccionar el flujo de aire que salga por las ventanas o si lo desea que salga por arriba pues no enciende aire ahora me está saliendo el aire por arriba y por las ventanitas al mismo tiempo ahora si no quiero que salga por las ventanitas que salga nada más por allá usted vuelve y aprieta ese botón y se apaga el aire que sale del frente nada más está saliendo por el vidrio así que aquí podemos seleccionar el flujo de aire y puede ser combinado en los tres niveles puede tener nivel en el piso también si lo desea ya vieron el botón de encender y apagar esto es para encender y apagar el compresor del aire este es para simplemente cambiar el aire a reciclaje si no desea recibir aire de afuera o si lo desea recibir aire de afuera lo puede apagar luego tenemos máximo esto es para hacer defroster o para quitarle el empañamiento al vidrio y luego tenemos uno para el vidrio de atrás rear defroster estos dos botones son para el asiento del pasajero así como también la temperatura separada en los asientos frontales así que ustedes pueden tener temperaturas diferentes en el asiento frontal ahora ya que explicamos de que se trata todos estos botones vamos a volvernos aquí a la pantalla principal que es donde está el volante miren que belleza es plano la parte de abajo es plano la parte de arriba y tiene esta línea roja en el medio esto es parte del interior que escogieron aquí en este caso es el Jet Black con Adrenaline Red Stitching pueden ver que la costura francesa roja continúa en todas partes pueden verlo en todos lados en este lado en las puertas también así que todo tiene continuidad y es simétrico ahora en el lado izquierdo tenemos estos botones que es para el Cruz Control bien fácil de utilizar usted lo enciende aquí le va a salir este símbolo indicando que está listo para encender el Cruz Control luego utilizamos las rueditas para asetearlo y para acelerar usted puede apretar la ruedita hacia arriba o para disminuir apretar la ruedita hacia abajo también podemos apagar Cruz Control aquí o cancelarlo apretando este botón pero recuerde si lo apaga tiene que volverlo a asetear desde el principio en el lado izquierdo también tenemos dos botones que dicen Fav y esto es para cambiar las emisoras favoritas o las canciones que usted esté escuchando en el radio mientras tanto en el lado derecho tenemos esos dos mismos botones pero ahora dicen más y menos y esto es para subir y bajar el volumen de radio luego tenemos Heat Steering Wheel o calefacción en el volante el Corvette tiene ahora calefacción en el volante y esto que ven aquí es instrucciones para comandos de voz por ejemplo yo puedo cambiar radio por comandos de voz o operar el sistema de navegación por comandos de voz un ejemplo puedo apretar este botón ahora mismo tune to XM caliente yo no sé si me entendí me cambio el radio a caliente pero si así usted cambia la emisora déjame acceder el menú también y ahora mismo el modo de demostración pero si si la doy aquí a audio pueden ver que estoy en la emisora de caliente también puedo hacerlo con emisora FM y es también por supuesto con el sistema de navegación tengo un sistema de navegación integrado aquí solo puedo dar a este shortcut que ven ahí tengo ya acceso a mi sistema de navegación el cual también es operado por voz nos deja buscar diferentes categorías nos deja escribir lo que estamos buscando y es bien intuitivo cuando usted empieza a escribir por alguna dirección inmediatamente la encuentra y aparte de eso tenemos también acceso a Apple CarPlay y Android Auto pero en este vehículo mi gente es inalámbrico ya no tiene que tener el cable conectado ahí ni nada de eso como son todos los carros hoy en día Chevrolet es una de las primeras compañías en ofrecer eso y es el caso también con el Corvette ahora esto que ven aquí como mencioné antes son shortcuts son botones que usted puede accesar no importa en qué pantalla esté puede accesarlo aquí directamente ahora si voy a la casita estos mismos botones están acá arriba tengo el sistema de navegación tengo también el radio ajustes usuarios bien fácil de leer luego puedo moverme aquí hacia la derecha y acceder a las aplicaciones hay una tienda de aplicaciones con más de 20 aplicaciones para los radios Chevrolet y lo bueno es que es completamente gratis lo único que necesita es conexión de wifi con el carro trae wifi por un mes de gratis para que usted pueda instalar todas sus aplicaciones ya que estamos en esta pantalla puedo mostrarle el botón de clima y cabe señalar que el botón de clima es uno de los short que están aquí abajo lo ven ahí y lo ven acá también voy a apretar este ahora y esto nos permite operar el sistema de aire acondicionado de una manera más familiar en lugar de tener que lidiar con todos estos botones claro usted puede operar el aire acondicionado de aquí con excepción de los asientos los asientos no los podemos operar de la pantalla sino que son botones análogos acá que usted aprieta ahora regresando a la casita voy a ver aquí un botón que dice cámara ese botón que dice cámara también está aquí pueden ver aquí un botoncito que dice front y parece una cámara usted lo aprieta y nos va a aparecer este menú esta es la cámara frontal del corvette y ahora mismo estamos mirando la nariz del carro esta es la splitter y esta línea nos sigue cuando movemos el volante para decirnos en qué dirección nos vamos luego tenemos la cámara del lado izquierdo y la cámara del lado derecho la línea azul nos muestra que estamos mirando ahora mismo estamos mirando tres ángulos pero yo puedo apretar aquí la línea azul está atrás ya estoy mirando la parte posterior del corvette nuevamente con las líneas que nos siguen luego puedo hacer un ángulo de 180 grados si lo quiero amplificar más ahora puedo ver cosas en la esquina también tengo lo que se llama un hitch view y esto es para la parte frontal y nos da claro una vista completa así que cuando va a estacionarse no vaya a golpear el murito como le decimos en Puerto Rico por ahora lo voy a dejar con tres ángulos debo decir pero si se va a activar la cámara en reversa cuando usted lo pone en reversa automáticamente así que no importa si va para el frente si usted pone en reversa automáticamente se va a encender la cámara vamos a ponerlo en la P otra vez y ahora estamos en parking ahora también tenemos esto que se llama el PDR esta es otra cámara todavía estamos en el dilema de las cámaras y este es lo que había mencionado la cámara que graba su desempeño en la carretera o en la pista ya tienen grabadas los mapas de todas las pistas pueden ver que ahora dice no SD car available no tiene storage no hay nada de espacio para hacer eso usted sencillamente va a venir aquí donde está la guantera o la gaveta donde dejamos el miedo le ponemos este botón miren que chévere aquí en el lado izquierdo hay una ranura para la tarjetita de SD card antes era de 32 GB ahora puede comprar una hasta de 256 GB ya que estamos aquí en la guantera pueden ver aquí que está el embudo en caso de que usted se quede sin combustible va a necesitar un embudo con un cuello largo así que nosotros se lo proveemos aquí porque son dos puertas que debe acceder montajando combustible y esto que tienen aquí son los wheel locks así que esto es un caso de que usted vive en un vecindario muy malo porque no le vayan a robar los aros este carro lo ordenamos con black lock nuts para que se vean del mismo color de los aros y también ordenamos los lock nuts porque si aquí yo viene un payasito a tratar de dejarle el carro en bloque como hacen allá en Bayamut pues no le vaya a pasar eso ahora ya que estamos aquí en performance data recorder voy a mostrarle de que se trata una de las cosas que me gusta es el video overlay usted puede seleccionar tener un overlay voy a seleccionar el overlay de sport y voy a darle aquí donde dice preview y así se va a ver cuando usted va manejando esta es la cámara que está en el que arribita está en el dash de hecho está detrás del retrovisor y pueden ver que está grabando en vivo información del frente y cuando yo acelero me va a aparecer ahí la barrita subiendo y bajando y esto es en el modo deportivo también puedo darle para atrás y acceder al modo de track perdón voy a darle preview y así se va a ver en el modo de track esta me gusta mucho porque te dicen que dirección está el volante también cuando uno lo mueve mira que chulería y claro hacer el track también pues nos va a mostrar los geforce el carro genera cuando usted va manejando las curvas etcétera también tiene un metro aquí que detecta las revoluciones por minuto es bien chulo así que usted lo puede dejar en cualquier overlay que a usted le guste o puede tener ninguno si no quiere tener ninguno pues se va a ver así normal no va a tener nada para mostrarle a sus amigos sino que solamente la foto ahora una de las cosas que me gusta es que usted puede también grabar audio usted puede seleccionar audio recording y también puede seleccionar automatic recording va a grabar automáticamente también nos deja seleccionar la calidad del video 480 o 1080p así que si usted quiere conservar un poco de memoria puede cambiar la calidad del video a una menor y claro le dura más la tarjetita del sd card también va a borrar los videos viejos a medida que van saliendo nuevos así que no tiene que estarlo borrando uno a uno otra cosita ya que estamos en el centro de información aquí lo que le llaman el infortainment podemos ver que tenemos acceso a la aplicación de MyChevrolet servicios de OnStar y radio de satélite en un Corvette 3LT como este el salario de satélite va a operar por un año completo es parte de eso me gustaría ser una suscripción de un año en lugar de tres meses como a los otros productos Chevrolet ahora ya que estamos aquí en estos botoncitos van a ver uno aquí con una flechita que parece un carro que va subiendo y esto es lo que le llaman el front lift usted aprieta este botón y el carro a la nariz del carro sube observe vehículo racing estamos subiendo y ahí subimos y nos va a dejar la opción que dice aquí remember si yo le doy a este botón de la izquierda va a grabar esta posición puede grabar hasta mil posiciones en el sistema de navegación del carro lo cual es increíble cada vez que usted se acerque a su driveway por ejemplo el carro va a subir la nariz sube dos pulgadas en solamente tres segundos y opera velocidad máxima de 45 millas por hora así que si usted se le olvida que activó el front lift cuando se meta la autopista a manejar va a comenzar a bajar a las 45 millas por hora o lo puede hacer de manera manual yo puedo apretar este botoncito aquí ahora vamos a bajar ese viejo lower usted lo siente inmediatamente es difícil demostrarlo desde dentro del carro pero usted lo siente sucediendo otra cosa nueva en Corvette ya que estamos hablando de cosas nuevas y fantásticas pueden ver que el botón más grande que hay aquí es este y este es el botón para esconder sus retrovisores mi gente este es el primer Corvette bueno en el 2020 salió con retrovisores que se esconden electrónicamente es parte del paquete 2 y 3 LED y continuamos en el tema de las cámaras vamos a subir aquí arribita tenemos varios botones en esta nave espacial miren que chulería el techo como se ve en este material de suave fantástico aquí tenemos botones para activar el sistema de OnStar también podemos hacer llamadas a través de OnStar llamar para emergencias tenemos las luces de emergencia y tenemos esto que dice OFF si apretamos aquí nos va a decir Motion Sensor OFF esto es un sistema para prevenir que el carro se le active la alarma cuando está en movimiento así que si usted está jalando el carro para la pista en un trailer y no quiere que la alarma esté sonando todo el tiempo pues sencillamente desactiva los sensores de motion que es para de movimiento debo decir en el perdón en la visera del lado del chofer en los 2 y 3 LED van a tener estos 3 botones que es para operar las puertas de garaje aquí usted puede grabar el gate de su vecindario perdón los brazos mecánicos así como las puertas de garaje puede grabar hasta 3 de ellas aquí y nos deja hacerlo bien fácil ahora ya que estamos en las viseras vamos a abrirlas a ver son muy grandes miren mi mano las viseras de los Corbex nunca han sido grandes pero esta creció un poco por el modelo anterior y tiene luces LED también que son bien bonitas el lado del pasajero por supuesto va a tener también sus luces LED no podemos olvidarnos de las pasajeros de las evitas o el jevito que tengamos ahí ahora vamos aquí a retrovisor esto parece un retrovisor normal y si usted mira a través del retrovisor bueno pues no puede ver mucho pero si quiere ver de verdad lo que está allá detrás usted viene agarra este cosito aquí y la asignera boom y ahora sí puede ver lo que está allá atrás no solamente eso está una cámara localizada en el techo así que usted puede ajustarla también yo puedo aquí darle esta flechita y nos permite oscurecer la imagen o hacerla más brillante si está muy oscura también podemos darle a la flechita otra vez y ahora nos deja aquí perdón hacer zoom podemos hacer zoom in y podemos hacer zoom out también podemos hacerle tilt yo puedo bajar esta cámara ahora mira estoy mirando el spoiler del carro ahí y puedo subirla también así que esto se queda encendido todo el tiempo hasta yendo para el frente no hay que poner el cam reversa ni nada y la ventaja es claro que usted ve 100% mucho mejor visibilidad que si fuera solamente un espejo así que usted decide quiere tener un espejo o quiere tener un monitor la decisión es suya una de las cosas que me gusta de este vehículo es este botón este es para bajar el vidrio de atrás así que si aprieto ese botón pueden ver ahí el vidrio baja y esto nos permite claro escuchar esa máquina allá atrás en la quechugaría ahora la voy a subir otra vez estamos en silencio otra vez y ya que estamos aquí también en el centro de información el conductor voy a mostrarle de qué se tratan estos cuatro botones de hecho son dos botones y lo demás es la ruedita y cuando usted mueve la ruedita nos va cambiando el menú que ven acá ahora mismo estamos en el trip computer podemos también bajar aquí a performance para desempeño de 0 a 60 podemos ver la vuelta de la pista si está en una pista y también nos enseña los G-Force si voy aquí hacia la derecha otra vez ahora estoy en el menú de audio nos permite ver que está tocando en el radio y tenemos también un menú de mantenimiento nos permite ver la vida del aceite del motor la vida del aceite de transmisión y la vida del filtro de la transmisión porque ese filtro se cambia creo que cada 7500 millas igual que los cambios de aceite ahora el aceite de transmisión de este vehículo se cambia cada 20.000 millas nos va diciendo la vida del motor cuántas horas lleva encendido etcétera luego tenemos las opciones aquí nos permite cambiar lo que estamos viendo en toda la pantalla si yo quiero venir aquí donde dice Info Time Selection nomás aprieto la ruedita y podemos cambiar lo que estamos viendo en el lado izquierdo que me está cambiando la información ahí si yo quiero tener vamos a poner Lateral G-Force ahí puedo poner eso puedo poner Oil Pressures puedo poner Fuel Economy el voltaje de la batería cualquier cosita si lo voy a dejar por ahora en Lateral G-Force pero si nos permite hacer esto con cada uno de los modos de manejo así que usted puede tener un menú diferente en el modo de Track o en el modo de Touring si así lo desea también lo puede cambiar y es bien fácil de hacerlo claro como lo me interesa al menos tiene que seleccionar o deseleccionar lo que está viendo ahí el freno de mano ya no está en el medio mi gente estaba antes aquí ahora es aquí abajo este botoncito que usted aprieta para activarlo usted sencillamente aprieta el botón para desactivarlo tenemos que apretar el freno y apretar el botón otra vez antes eran dos movimientos uno para arriba y otro para abajo ahora es el mismo botón para adentro ya y si se preguntan para qué es esta ruedita es solamente para ajustar la claridad de la imagen aquí y ya que abrimos la puerta podemos descubrir tres botones más eso tiene botones por todos lados y pueden ver aquí que dice HUD eso significa Headshot Display y podemos cambiar la información y el ajuste aquí ahora no sé si lo pueden ver está ahí puede que se vea parpadeando en mi cámara por la calidad de mi cámara pero si usted lo puede mover hacia arriba lo podemos ver hacia abajo y puede cambiar la información que va viendo ahora lo cambié a algo más sencillo ahora tengo el modo de manejo regular ahora estoy en el modo de track y nos enseña los rpms y todo eso los geforce también y luego tenemos otro botón que es para el modo regular así que son tres modos tres modos que puedes escoger aquí me va a gustar el aire que esto está chévere miren estos son los que llaman Ultra Thin Vents son los vents de aire acondicionado más finitos que yo he visto en mi vida es la otra cosa también cabe mencionar que el volante es ajustable de manera telescópica tiene un botoncito aquí escondido y cuando usted memoriza la posición de los asientos no solamente memoriza la posición de los asientos sino que memoriza la posición del volante y los retrovisores así no tiene que estar peleando con que le cambiaron eso y también puede asignar múltiples usuarios acá lo cual les permite evitar que le cambien las cosas a ustedes y todo eso todo el tiempo aquí está saliendo mi amigo Juan déjame darle brake para que salga no es la cosa nada aquí tenemos estos botones estos son los botones para tirar los cambios para ponerle el carro en Drive usted aprieta el freno y jala la D para ponerla en neutro no hay que apretar el freno nada más aprieta la N para ponerla en reversa hay que apretar el freno y jala la R y para ponerla en parking usted no tiene que jalar nada nada más aprieta la P y ya así que así es como funciona esto hay otro botón que usted aprieta que es la M es para hacer la transmisión manual y esta transmisión es divina porque usted puede tirar cambios aquí subir cambios acá y bajar cambios acá también nos permite hacer un D-clutch o sea si tú estás en Drive y jalar los dos power shifter nos permite acelerar el carro como si fuera un carro estándar casi o de manual otra cosa que es una amenidad muy o no muy común en carros deportivos tarán portavasos si tenemos portavasos y son bien profundos este es más profundo que este claro porque va subiendo la cuestita aquí pero si esto es una amenidad que usted no encuentra mucho en carros deportivos y claro el Corvette sabiendo cuáles son sus clientes pues lo tiene aquí también tenemos una consola central más profunda que la que había en el modelo de la generación anterior tenemos conector de USB-C USB-A auxiliar y un conector de SD-Card así como aquí pueden ver también un cargador inalámbrico usted puede colocar su celular y comienza a cargar y nuevamente les voy a mostrar aquí ya más de cerca la chapita déjame quitarle sticker este lo vean bien miren que lindo y esto usted lo puede ordenar con su nombre su número de serie del carro que es una opción que cuesta 200 dólares ahora vamos a pasar al otro lado allá para mostrarle cómo se ve el lado del pasajero y por supuesto lo que todo el mundo quiere ver condenado precio ahora otra cosa que quería mostrarle aquí puede bajarse este es el botón que usted aprieta para bajarse del carro pero también hay un handle de emergencia en caso de que no abra la puerta electrónicamente si lo puede abrir de manera manual me está pitando porque dejé las luces prendidas y dejé las luces prendidas para mostrarle que chulería se ve ahí está este es el ensamblaje de la luz del Corvette y es completamente LED bien bonito este es un carro que no necesita luces de neblina ni nada de eso usted nunca ha visto un Ferrari con luces de neblina aquí es el caso también no tiene luces de neblina ahora este es el lado del pasajero como pueden mostrar el mismo asiento del chofer lo tiene el pasajero con las mismas amenidades de los controles eléctricos pero aparte de eso que es nuevo para los Corvettes asientos de memoria para el pasajero mi gente así que por fin se vendió si usted tiene dos novias o tiene dos novios o tiene los dos yo no sé aquí puede memorizar la posición de dos pasajeros y el tercer botón al igual que en la puerta de chofer es para indicarle al asiento que se mueva para atrás cuando usted abre la puerta así que bien fácil de acceder lo tenemos todo ahora vamos a pasar el precio mi gente aquí tenemos un Corvette 2023 Stinger convertible 3LT pueden ver el exterior es Black con el interior Jet Black con la costura roja por supuesto el motor es 6.2 litros un V8 de inyección directa eso lo que significa la DI y la transmisión de 8 velocidades Dual Clutch o doble cloche precio básico de este vehículo es 83.150 dólares pero como pueden ver ordenamos varias opciones una de ellas es el paquete Z51 antes era 5.900 ahora subió hace 1.345 el front lift también subido el precio cuando salió eran 1.800 ya va por 2.595 ahora los aros nuevos en negro son solamente 995 dólares que es el mismo precio de los aros anteriores así que estos aros son Forge y Forge mucho más calidad que bajaron regulares luego tenemos los calipers de freno eso se queda en un precio nos subió 100 dólares eso estaba en 595 era por 6.95 también tenemos el suede o la material de gamusa para el volante 695 dólares y esto es lo que les mencioné las cositas negras que tiene ahora se llama Stealth Interior Trim Package 595 dólares los Composite Rocker Patterns en Black 595 y se te preguntan qué son esos son estos esta protección que va aquí y esto es bien bueno tenerlo pero cuando usted se sube y se baja del carro usted guaya esta parte de aquí con sus zapatos así que este lo tiene luego tenemos el Adrenaline Red Custom Leather para tener la costura francesa 495 dólares así como el cinturón en color rojo Torch Red Silver 495 el mismo precio aquí tenemos también los Soft Tips en negro 395 así como los Lock Knots en negro 245 y los Wheel Locks en negro son 125 y también el Battery Protection Pack que es el cargador que les mostré para la batería 100 dólares así que tenemos un total de 14.370 dólares en opciones solamente más el precio del carro que son 97.520 más el precio de destinación son 98.950 915 dólares luego tenemos el ajuste del mercado del dealer para un total de 128.915 dólares que belleza mi gente de verdad que sí y claro suena como que es mucho dinero pero si usted tiene un Corvette ahora mismo le están pagando más que hace tres años atrás no le va a molestar el precio de este también cabe señalar que ese precio del mercado es un ajuste del mercado por la situación en la que está el mercado del día pero es completamente negociable así que si usted está interesado en esta belleza no se asuste por el precio déjeme saber que usted tiene para dar en trading porque ese dinero prácticamente se lo devuelven en carros que usted tiene para dar en trading así que como siempre voy a dejar mi información ahí en la parte de abajo en la descripción del video dejo siempre mi número de teléfono el website de la página de internet del dealer y también mi información de contacto con mi número de teléfono si desean hacer una oferta en esta belleza me lo dejan saber yo se los puedo enviar a cualquier parte de Estados Unidos sin embargo no lo puedo enviar a cualquier parte del mundo porque nosotros no somos exportadores así que no puedo enviar carros que sean afuera de Estados Unidos siempre y cuando sea aquí si se puede ay pero que belleza mi gente de verdad que si si no fuera por estos ratitos ay y los días de cobro jejeje la vida sería más dura así que no se olviden darle like a mis videos siguen suscribiéndose a mi canal que pena que no he tenido material para traerles pero ya poquito a poco nos van llegando como siempre y por fin nos salió el sol que lindo de ver eso con la bandera ay así que celebrando 70 años de cobro mi gente se despide por ahora su amigo Ángel de Echevipidia muy buenas tardes muy buen día bye 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 bye